En la altidad no se tienen detectados focos rojos en el interior del estado y la capital poblana de cara a los festejos patrios. No tenemos en Puebla una situación así que tengamos previsto como conflicto social. Que se reúne la gente y chifla y grita y todo eso es parte de la fiesta, ¿no? En Puebla existe una estrategia general para municipios con atención especial a demarcaciones como Chautla de Tapia, Jolalpan y Coyomeapan, donde la situación está controlada. Así se vuelve de una atención prioritaria porque son reuniones masivas, porque hay que mantener una relación de tranquilidad con la sociedad. Entonces sí, y hay lugares donde existen condiciones, si no de confrontación porque no tenemos ningún municipio así. El caso de Coyomeapan más palpable, estamos en un proceso de pacificación completo. Por ello se diseña desde ahora la estrategia a seguir para que las fiestas patrias concluyan con saldo blanco. Va a haber una estrategia general de cuidado, de seguridad pública en todo el estado, eso sí. En este sentido, el titular del Poder Ejecutivo llamó a las autoridades a evitar abusos o cometer extorsiones en el marco de estos festejos. El llamado es a todos a un comportamiento responsable y a las autoridades a que no extorsionen a los dueños de los establecimientos, hagamos de esto una convivencia ciudadana, unas fiestas ciudadanas alegres de todos. Es la fiesta de México. Y reitero que la ampliación de horarios para determinados giros comerciales es facultad de las autoridades municipales. CED Noticias, Miriam Espinosa.